Y si tú no sabes bailar, ten cuidado que te quema Hay que bailar, hay que bailar Y tú no sabes bailar, mi rumba Escúchame desde aquí y también en tu padre Y si no sabes bailar, ten cuidado que te quema Hay que bailar, hay que bailar Que tú no sabes bailar, mi rumba Aboerá, hay que bailar, mi rumba Mi rumba, liana que te quema Mi rumba, chau, no cante Hay que bailar, mi rumba, chau, no cante Que yo siento que tú no sabes bailar, mi rumba Mi rumba, liana que te quema Mi rumba, liana que te quema Mi rumba, chau, no te quema Mi rumba, chau, no cante 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 Mi rumba, chau, no cante